Unas que muestra el tiro, un marco de plomo, ya está en un calentamiento Y mi cama a la linda rama, ya está en un calentamiento Y eso hay mi mamá, yo quiero un marco de plomo Ya está en un calentamiento, y mi cama a la linda rama Y eso hay mi mamá O e-ta! O e-ta! Oh-o-o! O e-ta! O y-ta! O e-ta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!